¿Como estan gente de youtube? Yo soy Sasuki403 y aquí con un nuevo video para que lo sabéis de Q-Plant. Y bueno, como estamos en el capitulo anterior, donde volvemos Takyo. Bueno, creo que hoy será ese capitulo porque no lo subí el día anterior, no lo se. Me decía que el programa con Kirabe me lo decía erróneo. Bueno, el día de hoy creo que Ustakyo habrá sobrevivido. Porque también ese día que hice el video con Ilean887, después de grabar el video le di de putazos a Ustakyo. Bueno, le dio de putazos. Osea, le dieron golpes. Para ser mas exacto. Bueno, si lo hacemos asi. No puedo subir. Bueno. Hice un par de cambios en mi casa. Bueno, solo hice un cambio. Ay, esperen que me ha salido el Minecraft. Espérense un momentito que me ha salido el Minecraft. Ya te lo quito. Bueno. Un leve error mío. Queremos descarguarlo al mundo. Bueno, ya estamos de vuelta aquí. Y como ya lo tengo, tenemos que subir. No, 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 no. Necesito subir. Me tengo que suicidar nada mas. Y listo. No, 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 no. Ya lleva tiempo. Quiero grabar al Cubelant. Bueno, la serie la empezó hace un mes. No encima, creo. Creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que dejé botar la serie porque estoy... Creo que voy a empezar a grabar por PC igual también. Hay alguna serie también drástica por PC. Por eso he dejado botar el canal. Estoy grabando las cosas y todo. ¿Por qué mierda me salgo del Minecraft? Bueno, ya lo vio. Bueno. Ahí está Eustaquio. Eustaquio. He estado mucho tiempo con los caballos, eh. Ese es el cambio para los caballos. Es que... Cuando le dimos de putazos era porque quisimos que subiera. Pero al precio es aromar la cosita y tenemos que Eustaquio segundo ahora. No, 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 no. Eso me costó con unas cosas de ahí también. No, no, no lo quiero. Ahí está. Ok, aquí está mi armadura. Mi armadura. ¿Dónde está? A lo mejor por aquí. Sí, ahí. No se pierde el izquierdo. Pronto. Ya captaré la idea para que sea. ¡Oh! Se me ha ocurrido una idea. Pepeita. Bueno, es decir, no sé si mencionará. Necesito dos. Necesito dos. Necesito dos. Necesito dos. Necesito claspear dos puertas. Bueno, unos tres por clip. Se van a claspear tres. Entonces... Voy a ver cuánto llevo grabando porque... Ahora. Creo que cuando termine el video voy a alcanzar este. Porque solo voy a hacer el cambio y... Me está pasando el minuto y... No puedo grabar más de diez minutos porque este programa no me permite. Y luego se empieza a guardar. ¡Vamos a ver! Me está pasando por aquí. ¡En la casa! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! También me equivoco a través Y así terminándolo ¿Eh? ¡Puedo poner la puerta! Pues te colocas ahí O te quito la playstation Bueno, ya Tengo que revisar el momento ¿Por qué? Cáptalo bien Así Hay una litera Bien bonita Bien bonita No me importa lo que diga Pero ¡Oh! ¡Uh! La litera Pues azuque La azutera En nuestro lugar Aquí Porque Un poquito churis Creo que voy a alargar un poquito más el video Creo que voy a estar comido un rato O a minar, a minar Ir a minar A minar y Tengo que perder todas las cosas No me importa Pero lo que ahora es más importante es la embrandura Tampoco churis También más adelante voy a hacer un ascensor Pero no hago more Creo que esto sería De hecho Yo creo que voy a ir a un chingo Se va volviendo más pequeño Y también Tengo un secreto Que no se los puedo revelar De que va a haber en las próximas versiones La verdad lo hicieron los administradores de Machapagridio Uy Lo hicieron los administradores Y Bueno lo publicó Notch El ruego Y publicó Que iban a haber ciertos cambios Y una lista de cosas Por eso Ustedes lo verán Si tienen Twitter Supongo Algo me suena que hay un spawn de zombies aquí Así que Ir a minar 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 Voy a armar una torta Porque no voy a armar O sea creo que haré Un poquito largo el video Puedo como yo quiera Pero quiero hacer un poquito de minar Y construir un poco Bueno construimos Construir para el segundo episodio Y Bueno Yo creo que dejaría aquí el video Pero Se ha cagado Pero Así lo hacemos O igual Hago una segunda parte del video Bueno Haré la segunda parte Así que Me despido Con el saludo Para ¿Quién era el crack? 1812 Elian Perez Sasuke 40 Sasuke Gamer 777 Y Sasuke Gamer 2D Buenas noches para todos Chao chao Nos vemos en la segunda parte Chua Chao 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 Chao